Esta vez nuestra ruta nos lleva a San Juan del Caite, en el departamento de Intibucá. El municipio de San Juan del Caite, corazón de la ruta Lenca, municipio Café Talero, historia de hermosos paisajes y cultura Lenca. Darles la bienvenida aquí a nuestro bello municipio, bienvenido a toda la gente de Teleprogreso, al equipo técnico. Me alegra que hayan buscado un destino, un destino por conocer nuestro municipio, que tiene tantas cosas, iniciando quizás por su gente, hay historia, ¿verdad?, iniciando por el nombre que es San Juan del Caite, porque aquí se elaboraban los caites y eran exportados hacia Guatemala, hacia El Salvador, y se utilizaban también. Y eso es parte también de nuestras tradiciones, ¿verdad? También lo estamos promocionando como un destino turístico, porque tenemos mucha belleza natural, la Reserva Biológica de Opalaca, el Cerro El Mirador, las Cascadas, fincas de café, hoteles de montaña, bueno, muchos destinos turísticos, ¿verdad? Y en esta ocasión, pues, demostrando todo un paquete de productos, ¿verdad? Sobresalimos por lo que es el tema café. Son artesanos, realizan trabajos de cuero, cafetaleros, tienen hermosos paisajes naturales, pero lo que más sobresale es la calidez de su gente. Desde el año 2018, ¿verdad?, se aperturó la Oficina Municipal de la Mujer, dividiéndola de la niñez para esto, para dar oportunidad a las mujeres, ¿verdad?, en todos los ámbitos, y más que todo, la oportunidad económica de las mujeres, mujeres emprendedoras, madres solteras, jóvenes, y oportunidades para todas acá, en el municipio, y sobre todo, para exponer los productos que sean locales, materiales locales del municipio. Fruteros, fachadas, porrones, de los que nos pidan, ¿verdad?, podemos hacer el precio de algunas cosas, se las voy a dar, los fruteros son de 250, fachadas de 300, y nos han apoyado por parte de la municipalidad bastante para poder hacerlo, lo del barro, porque muy antes sabíamos que existía el barro en nuestra comunidad, porque de la comunidad es el barro, pero no teníamos una idea de cómo poderlo hacer, hasta ahorita en este gobierno municipal nos han ayudado con impartición de talleres para poder hacer lo que tenemos allí. San Juan Intibucá, o San Juan del Caite, tiene hermosos paisajes, un clima perfecto, además de producir uno de los mejores cafés en nuestro país. Como región opalaca, saca más o menos al mundo 500.000 sacos de café de exportación, eso significa más o menos alrededor de 1.000 contenedores al año, de los cuales un 10% se vende como café diferenciado de alta calidad, y con certificaciones como comercio justo, orgánico, rainforest. Estos esfuerzos los vienen haciendo cerca de 7.000 productores, entre los cuales se cuentan Finca Santa Elena, que es una de las fincas más grandes de la zona, y la segunda finca más grande en Centroamérica, que tiene riego por goteo. Y es que a medida que recorremos nuestro país, descubrimos que estamos llenos de talento. Hoy conoceremos a un escultor orgullo de este municipio de San Juan, quien su talento ha trascendido en otras fronteras. El parque central de San Juan del Caite lo adornan hermosas y gigantescas esculturas, creadas por Fausto Tábora, orgullo de este municipio. Como nuestra cultura en San Juan gira en torno al café, pues el tema más conocido, más accesible, es precisamente lo que va de acuerdo con este. Entonces, manejando lo de los mecapaleros, lo de los cortadores, lo de la familia, porque estamos en el centro de la ruta Lenca. Entonces, debemos hacer mérito a la ubicación geográfica y a la cultura que nosotros tenemos. Luego de visitar el centro del pueblo, decidimos irnos a una de las fincas de café más grandes de San Juan. Seguimos haciendo estos interesantes recorridos por rincones hermosos de nuestra bella Honduras. Hoy quiero invitarles a que nos acompañen a conocer la finca Santelena. Vean ustedes dónde me encuentro, dónde se cultiva el famoso y delicioso chile dulce que no nos falta en las cocinas a todas las amas de casa. Esto y mucho más a continuación. El lugar perfecto para alejarse del ruido y estar en contacto con la naturaleza. Escondida entre las montañas, encontramos hermosas cabañas rodeadas de sembradillos de hortalizas y café. Finca Santelena es una finca integral, es una finca autosostenible. Nuestro principal negocio es café. 350 manzanas, de las cuales 55 tienen riego por goteo, nos producen arriba de los 8 mil quintales anuales que se exportan a 7, 8 destinos en el mundo. Pero tenemos también la experiencia natural, la experiencia de tierra adentro. Tenemos un hotel de montaña. Tenemos todos los cultivos que usted va a ver, por ejemplo, esta plantación de chile dulce, de colores que tenemos en la finca. Además de proveer importantes supermercados en Honduras, provee junto con otros cultivos como la cebolla, como la langosta azul, que es un cultivo de agua dulce, como la tilapia, como el girasol, como el apio, como la caña, la frambuesa, la fresa, la mora, que se construyeron en un inicio para darle alimentación al restaurante. Y a las 8 cafeterías que están en el país, que llevan el nombre de Plaza Café, los emparedados, todo lo que se sirve ahí, obviamente menos el pan y el arroz, se produce en la finca. En esta ruta, usted también puede conocer el proceso desde que se siembra el café, el momento de ser tostado, catado y empacado. Muy bienvenido, sí, estamos muy emocionados de que nos visite. La verdad es que Finca Santa Elena es un paraíso con aroma a café. Finca Santa Elena nace con el fin de atraer a nuestros compradores internacionales y iniciamos con dos cabañitas. Luego eso se va convirtiendo en algo llamativo para la población, para la gente cercana de Occidente y pues se empiezan a construir más cabañas y esto se convierte como un boom y la gente está encantada. La verdad es que nosotros estamos muy sorprendidos de cómo la gente lo ha recibido, cómo nosotros recibimos ese carisma que la gente tiene. Un hotel de montaña donde ustedes pueden divertirse, pueden hacer un montón de actividades que a veces se cree que solo en la ciudad los tenemos. Contamos con el tour de café, contamos también con paintball, también tenemos el mirador, que es un mirador donde hay un cañón y una cascada encantada. O sea, aquí nos encontramos en todo y nos olvidamos de la ciudad. Venimos a la montaña, al cafecito, a poder escuchar los pájaros y realmente es algo que nos atrae y que nos encanta que la gente nos visite. Nosotros tenemos habitaciones, contamos con cabañas familiares, donde se pueden quedar hasta seis personas y también tenemos cabañas sencillas y cabañas dobles. Nos buscan mucho, de hecho, para tener bodas y así tipo de actividades de grupo, porque a la gente le encanta este ambiente. Contamos con muchas actividades y sobre todo también la gente aquí como que se pierde en la naturaleza. Hondureño, catracho. Honduras es bella y para amarla hay que conocerla. Madelis Coca, Teleprogreso. En Honduras es una bandera, recordándonos la unión de tierra para todos los que quieran trabajar. En Honduras, en Honduras, en Honduras, en Honduras, noble cuna de Francisco Morazán. En Honduras, en Honduras, noble cuna de Francisco Morazán.